La nueva farándula, prensa, radio y televisión, ahora somos más. Annie Rodríguez con todos ustedes, de Credit City. Bueno, si de crédito se trata, ustedes saben quiénes somos los mejores. Credit City, vengan a arreglar su crédito porque este es el año de comprar su casa, su carro, de arreglar su crédito para prepararnos para tener nuestras nuevas oportunidades de negocio y saben que la consulta es gratis. Vengan a Credit City, que aquí lo estamos esperando. Gracias. ¿Y el teléfono? El 212-942-1500. Ya lo saben, la nueva farándula invita.